Virutexilco es una compañía de capital chileno que tiene más de 75 años en Latinoamérica, está desde 1996 en Colombia, su última inversión es aquí en la zona franca del Cauca, la inversión fue alrededor de 9 millones de dólares de inversión mixta que tuvimos, con cuatro líneas de producción totalmente nuevas, dejando de importar productos y ahora producción local y producción para exportación. Los empleos totales de la compañía para Colombia son 320, en la zona franca son alrededor de 180 empleos directos y todos ellos absolutamente nuevos desde el mes de junio de este año. Uno, obviamente la cercanía con el puerto de Buenaventura, es un tema absolutamente logístico, dos, un tema de costos versus el resto de metro cuadrado en el resto de la región, tres, la calidad de la mano de obra media y alta que existe en la región y especialmente todo el tema de exportaciones, es el que, donde la compañía se está fortaleciendo y quiere seguir su crecimiento hacia otros mercados, especialmente hacia el norte de Latinoamérica. El apoyo de Inves Pacific comenzó alrededor de hace unos tres años, realmente nos abrieron las puertas de todo el Pacífico colombiano, nos hicieron y nos mostraron un análisis profundo de toda la región, de todas las diferentes alternativas para que pudiéramos tomar las mejores decisiones, nos abrieron puertas de compañías que ya estaban trabajando en zonas francas y demás y con toda esta información los inversionistas chilenos tomaron la decisión de quedarnos acá en el Pacífico colombiano. Gracias. 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 Gracias.